Y si te fuiste bien ya no quieras volver ¿Qué pasó? Ya no lío con tus problemas también Y yo ya me cansé, fuiste mala mujer No importa más el dinero que tenerte otra vez Y si te fuiste bien ya no quieras volver Paso, ya no lío con tus problemas también Y yo ya me cansé, fuiste mala mujer No importa más el dinero que tenerte otra vez Paso, paso poco me levanto Me dejaste con esa herida que no soportaba ni con el llanto Llanto, paso, paso poco me levanto Quieres decirme que vuelves pero lo pienso y digo no el caso Caso, pedía manos llenas y no valoraste que sepas que Dios es testigo Quisiera arrepentirme pero no soy el malo, más bien soy tu castigo Fuiste buena para mentirme haciéndome pensar que mi amor era frío Mientras con otro te veías dormido en la cama que era nuestro nido Lo que lamento es haberte dado el amor que no merecías tener Perdón me pido solo a mí mismo por confiar en ti y eso me duele Te preferí antes que mi vida pero tú fuiste quien echó a perder Ahora te toca verme de lejos porque contigo ya no volveré Dime que se siente haber dejado la mejor oportunidad en tu vida Cambiando todo lo que yo te daba por miseria si hace triste soledad ¿De qué te sirve ese cuerpo de reina? Si al final todos pueden coronar Hay más culos que estrellas en el cielo, no mereces de mí una lágrima Y si te fuiste bien ya no quieras volver Eso ya no lío con tus problemas también Y yo ya me cansé, fuiste mala mujer Me importa más el dinero que tenerte otra vez Y si te fuiste bien ya no quieras volver Eso ya no lío con tus problemas también Bien y yo ya me cansé, fuiste mala mujer Me importa más el dinero que tenerte otra vez Paso 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 Pensaste que me ibas a tener encadenado como perro a tus pies Hoy me sobran las mujeres y feria lo que me gasto con ellas y que Total caricias han sido compradas como contigo si fue el interés Pero de haber sabido que eras mala hubiera jugado contigo también Quieres que hablemos de nuevo las cosas pero no pienso contigo ceder Mujeres como tú no me hacen falta cualquiera que elija puedo tener Les digo que nada de sentimiento lo que busco solamente es placer Pa' que llenar el corazón del lío Saben que otra cosa voy a romper Yo que realmente era algo contigo Pero que puedes saber de lo mío Claro que tengo el corazón polido Pero admiro lo que me he convertido Me va mejor solo hasta sonrío Te pensaste que mi mundo había hundido Pero no sabes que me declino Lo que genera no es lo que retiro Talento de vida